¡Hey, hey, hey! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a Universo, estoy en un nuevo video Y hoy, amigos, como ya vieron el título Así es, amigos En este video le vamos a hacer un cambio de look a Lupe ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y bueno, amigos, pues la verdad No es porque no nos gusta el outfit de Lupe La verdad es que, pues, se ve fachero, se ve fachero ¡No creo! Pero, ya, este va a ser un cambio de look, Lupe Un cambio de look radical, o sea, te va a saber diferente Aparte que, miren, amigos, miren, ya le creció la barba ¡Vaya dato perturbador! Ya, ya le creció la barba, pena, anda muy de... Aja, se le está cayendo, mira ¡Qué pedo! Así que, pues, vamos a que se vea acá para las nenukis, para las morritas, ¿sí o no? Vamos a... Este cambio de look, Lupe, no, me va a ser otro pedo La neta Vas a quedar acá, bien guapetón Acá como yo, carnal Como yo, ¿va? Pues yo no No Bueno, pues, ahorita, pues, vamos a ir a unas plazas comerciales A unas tiendas A buscarle un outfit acá Que se vea acá Acá perrón Acá que se vea acá Fresón Que se vea... Pues vamos a buscar a ver qué encontramos Así que, pues, vámonos Está horrible Pues bueno, amigos Ya vamos en camino Ya vamos en camino aquí a una placita Pues ir en el Lupe, Lupe, Lupe ¿Qué opina, Lupe? Va a estar chido Vamos a hacer un cambio de look Y luego... Y luego buscando morrita ya con su cambio de look Y no, ahora sí vamos a encontrar Ahora sí vamos a encontrar morrita para el Lupe Al chile Pues bueno, amigos Ya estamos aquí en la plaza Ahorita, pues, vamos a ir a encontrarle el outfit Venemos acá con el mequito Y mi carnal Eh... Pues no sé ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí encontraremos algo de su talla? Sí, yo que sí Un look chido Un look chido, perrón Vamos a buscarle algo de su talla Esperemos y encontremos Y si no, pues, vámonos a otras tiendas O a todos lados Pero de que le hacemos el cambio de look Se lo hacemos ¡Woo! Esta chaqueta gris es bonita, ¿no? ¿Se la llevaremos o qué? Pero es que no le queda ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? No, esto no está chido ¡Oh, Dios, el pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Pero no le va a quedar Si no, así se la llevábamos Está muy grande, ¿no? Sí, apenas No, apenas buscarle otra talla más chica ¿Esta qué talla es? Es que es 16 Es 16 Vamos a buscarle una talla más chica Esta chida Esta chida Yo digo que a esta sí le queda, ¿no? Sí le queda, ¿no? Sí, yo creo que con este ¿Con ese? Miren nada más Ahí se armamos una chismachín No, pero Ya tienen los zapatos Mira la camisa también Ah, ya está con la ufifra ¡Oh, ya te lo haces, perrón! A ver, estos tenis Unos tenis también Se los compro ¿Sí le quedarán estos? ¿Qué talla es? No sé Estos tienen el pie bien hinchado ¿Eh? ¿Eh? ¿Le quedarán estos a Lupe? Es que Lupe tiene el pie bien hinchado Creo que no Está muy chiquito Está muy chiquito Sí Bueno Bueno, estos no, amigos Porque la neta No sabemos qué talla es Y pues Lupe tiene el pie bien gordo Esta chaqueta está bien urbana Está bien cremosa Esta se ve buena, ¿no? No se ve No, no está chida Ah, bueno, no, no No está tan chida No está tan chida Mejor déjala Mejor déjala No, no, no Esta blanquita Esta blanca está chida Pero está muy básica No, mira No, sume Qué perro Acuérdate todo el pie Porque estoy aquí para ir Ahí cabe todo el pie ¿Cuáles le llevamos? ¿Cuáles le llevamos? Oh, los de Goody Yo creo que los de mi quemadas Son las llamativas ¿Cuáles están más chidos? La neta Creo que los de Goody ¿Cuáles se ven más fresones? ¿Cuáles se ven más fresones? Estos sí Sí le quedan Porque como tiene el pie gordo ¿Tiene el pie gordo? ¿Estos? Bueno, lo hubiéramos traído Pero pues no lo dejaron pasar, amigos Se me hace que es porque es verde Bueno, pues vamos a llevarle estos, amigos Esperemos si le queden Y se me hace que esta camiseta, ¿no? Esta playerita Mira, va a ser combinación con los tenis, loco Va a andar a la pura moda A la pura facha el perro Así mero, pues hasta ahorita llevamos esto, amigos Muy outseat, matón, perrón Así que vamos a seguir buscándole Que le quede la camisa Este contiene naranjas A ver ¿Cuál? El de Dragon Ball Este es el de Dragon Ball ¿El de Dragon Ball? Vato, pero es que va de Mickey Mouse, loco Va de Mickey Mouse Hay pena buscarle uno de Mickey Mouse Para que ande No, de Minecraft no De Mickey Mouse ¿Cuál? Pero no, es que ya llevamos de Mickey Mouse No, de Mickey Mouse está bien Va a estar chido, va a estar chido Yo sé que le gusta Le va a gustar No creo Bueno, esperemos Esperemos, todavía no sabemos si le va a gustar o no Pero sí, esperemos si le gusta A ver, ¿qué más? ¿Qué más, loco? Y bueno, amigos Pues ya salimos de la tienda Ya le compramos aquí el outfit Ya lo tenemos Pues de primera entrada Le compramos unos tenis Así es Para que anda ahí Placoceando Con buena grasita Grasita de la buena Como diría el tío Bertunga ¿Sí o no? Pura grasita de la buena ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Le compramos un chorcito Bueno, es un chorcito, amigos El que le compramos también Como pueden ver Para que ande bien facherito Para que anda la moda Le compramos una playerita, amigos Una playerita igual Del mismo color del short Este, pues para que anda acá Para que ande combinado, ¿verdad? Para que, pues Para que anda el 100 Con todo el outfit completo Para que no le de calor Para que anda el 100 No, ni para que no le de calor La neta Porque ese vato suda bien machín Pues también le compramos este Es otro tipo chorcito Pero es más descubierto Este, pues este es también para Es un chor hot Es un chor hot Para su OnlyFans Ah, se me olvidaba Ahorita vamos a ir a cortarle el pelo, amigos Vamos a hacer un cambio de look En su cabello Así es Tu cabello Que vayta pelona A ver, a ver ¿Qué pasó? Su cabello Y pues ahorita Ahorita vamos a ver ¿Qué pedo? Ahorita le seguimos documentando ¡Uh! Ey, yo hablando todo esto Con el cubrebocas ¿Van? Oh, de veras ¿Sí? Oh, es que se me marca Con el cubrebocas Como me queda apretado Pero ahorita le seguimos documentando ¡Uh! Y bueno, amigos Pues ya después de un buen rato, amigos Después de llevarlo a la estética Después de que le hicieran injerto de cabello Después de que le hicieran un cambio radical en su pelo, amigos En su pelona Pues como ustedes saben Lupe estaba pelón Pues así es Se hizo Se puso cabello Y pues ya le medimos su ropa La verdad es que quedó bien refachero, amigos Se mira bien placosón Bien malandrón, amigos Ahora sí, amigos Es completamente otra persona Este cambio ¿Sí o no, carnal? ¿Sí o no? No, sí quedó bien pañal Lujo ya Quedó bien pasado el avance Quedó irreconocible, amigos La neta Se mira bien fachero ¿Sí o no, vato? Sí, mamá Le quedó bien chido ¿Y otra cosa? No, es que fue así Y pues nada, amigos Con nada más y nada menos Aquí les presento Al nuevo y mejorado Lupe ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué opinan de su cambio de look? La verdad es que quedó, quedó más galán Quedó más galán No, ni merga Mira nada más Bien fachero Bien, bien línea Anda bien línea el vato ¿Sí o no, Lupe? ¿Sí te gustó o qué? ¡Ay, vengan, amigos! Vengan para que vean su cabello Eche nada más, gente Su cabello La neta que pues A mí no me convenció mucho A mí no me convenció mucho Pero a él le gustó así Pero a él le gustó así Rockerón Dice que es más rockero Más vaca Yo le digo que parece señora Yo le digo que tiene pelo de señora Pero pues a él le gusta Así que pues no hay que criticar No hay que criticar La neta En vez hay que apoyar Hay que apoyarla Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Eh, amigos! Y este no es el único outfit, amigos Este no es el único outfit ¿Qué rayos es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!